Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. La ñapa continúa, gánate 50% más en tu premio de chance de tres cifras, solo des acercarte a nuestro punto de superhíros más cercano o a tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta de la ñapa 50% más. Aplican términos y condiciones autorizadas de suerte. Bienvenidos al sorteo número 3846 de la fantástica sorteo autorizado, pero de suerte en el departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de Luz Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos el número ganador del sorteo anterior, el 1978. Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Juguemos la fantástica y muchísima suerte para todos. Llegó Superchance de Supergiros que te paga más con el nuevo plan de premios. Gana 42 mil veces lo apostado y recibe hasta 420 millones de pesos. Juegalo desde 500 hasta 10 mil en todos nuestros puntos de venta. Aplican términos y condiciones autorizadas de suerte. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 1. En la segunda balota tenemos el número 5. En la tercera balota tenemos el número 3. Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 8. 15.38 es el número ganador del sorteo de hoy, 8 de junio del año 2022. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Clemencia en el departamento de Bolívar. Supergiros Sucre entregó más de 140 millones de pesos a los felices ganadores de Paga Más. Superchance y Chance Tradicional. Un saludo especial para ellos, Supergiros haciendo felices a más colombianos. Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde. La Fantástica, la que pueda ganar. Feliz noche.